Así Fede logró enfrentar a Alfa. Hola amigos, estamos a unas horas de conocer lo que sucedió luego de que Fede encontrara el hospital abajo de su casa. Por Instagram nos volvió a compartir un pequeño adelanto donde muestra otra imagen de Alfa, así como la manera que utilizó para llegar hasta el hospital, donde tuvo que romper el piso de su casa. Lo que me intriga es conocer qué cuarto es, ya que si observamos con detenimiento las paredes son rojas. Entonces, ustedes saben si el cuarto o baño que conducía al laboratorio tenía las paredes rojas o si saben de qué cuarto son estas paredes por favor comentenlo. El video durará 30 minutos ya no puedo esperar más para conocer el desenlace. Siento que si encontraron a Alfa, él pudo decir algo que cambiaría y aportaría mucho a la investigación de Fede. Bueno amigos nos vemos en un rato con un nuevo video ya que hablaremos sobre el video en cuanto se publique. Chao. 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 Chao.